El siguiente elemento en la parte de planificación es definir la arquitectura del sitio web. Una vez que ya tienes todas las ideas filtradas y tienes no solamente los conceptos iniciales y más básicos, sino que ya tienes bien claro que es todo lo que va a tener la página, tienes que estructurarla y ver qué va a tener cada parte. Así que es hora de definir ahora sí del menú de navegación cuál de cada una de las partes del menú va a contener qué contenidos. Así que habrá partes que irán a un lado, partes que irán a otra sección y ahora ya es momento de ir clasificando y ver dónde va cada cosa. Esa es la estructura, la arquitectura que va a tener el sitio web. Pero algo que también tienes que estructurar llegado a este momento es la base de datos. Una vez que tú ya sabes qué es lo que va a tener, qué cosas va a poder hacer el usuario, qué información va a poder extraer y qué información va a poder almacenar. Una vez que tú ya sabes todo el movimiento de datos que se puede producir en tu sitio web, ahora ya tienes que definir la base de datos. Tienes que hacer la distinción de tablas y qué campos va a tener cada tabla. Como ya sabes exactamente todo lo que va a tener tu página web, pues es fácil saber qué campos debe contener cada tabla y si es bueno o no, estructurarlo de forma que permita modularmente un crecimiento. Así que ya depende del proyecto por supuesto. Pero ahora, ahora es el momento de estructurar la base de datos y el contenido, la arquitectura del sitio web. Cuando ya tienes eso hecho, que ya sabes donde va cada cosa y en qué estructura va cada cosa, llega el momento de definir los layouts. . Gracias por ver el video.